hola familia bienvenidos a este nuevo vídeo y vuelvo a donde me trataron mal bueno familia aquí llegamos a la casa donde nos trataron mal ¿qué le pasó? ¿les pasó el baile o qué? ¿qué vamos a comer? enchilada ay ya comí gracias ya nos vemos bye si ya comí antier, comimos enchilada no se crean el Kevin, acá está el chiquitira saludos ya nos vamos que no te encontraba tu mamá ¿dónde andaba yo? en el dentista y haciendo vídeos bueno ya nos vemos, adiós familia a ver, vamos a tomar una foto rápida allí 1, 2, 3 adiós